¿Alguna vez has sentido que eres un poco diferente? ¿Que tienes un don que podría beneficiar a alguno si solo consiguieras que la gente lo notara? ¿Entonces sabes lo que se sentía? Ser yo. Esa llamadura, Jamie. No puede ser, ¿es en serio? Debería alegrarte tener ese tipo de sueños. Y no pesadillas. Todos me creen un niño raro. ¿Y qué? El mundo necesita de tu originalidad. Yo sé que algún día harás cosas muy grandes. Ustedes son puro trabajo y tensión. Y yo, puros juegos y diversión. ¿Pero qué tiene que hacer uno aquí para que le hagan caso, niños? Debería mostrar que soy un héroe si no me dan la oportunidad. ¿Crees que no sé lo que se siente que traí? ¿Quién es eso? ¡Ah! ¡NADIOS ESPERAQUÍ! ¡No debe a llorar a una... a una familia! ¡Esta porquería se va a romper! Me lo imaginé diferente Yo no le sirvo Creo que tienes algo que es mío Ahora sí estás frito No me iré de la tierra Tú sí Este es mi poder Voy a usarlo para proteger a mis amigos ¿Y en qué trabajas además de hacer globitos de animales? Protejo tu realidad, animal